Invitamos a participar en el programa de voluntariado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Desde el mes de agosto seguimos realizando actuaciones de recuperación ambiental en zonas del incendio del año 2019 en el Real Sitio de San Ilefonso, en La Granja. El programa se realiza a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León como entidad inscrita en el registro de entidades de voluntariado conforme a la legislación vigente. La actividad comienza leyendo los derechos y deberes de los voluntarios y voluntarias. Seguidamente se dan los materiales y elementos necesarios para los trabajos a realizar. Durante esta actividad de voluntariado se está llevando a cabo la retirada de vegetación quemada y acondicionamiento de taludes en el entorno del refugio del chozo. También la adecuación del sendero de la fuente de Fuente Infantes con distintas actuaciones, la creación del borde del sendero, la preparación de pasos de agua y la compactación del firme. En la parte alta se está recubriendo el suelo erosionado. Para ello, reutilizamos el tapiz herbáceo acumulado por las máquinas que tuvieron que hacer los cortafuegos perimetrales durante la extinción del fuego. Como en otros años, contamos con la colaboración del Servicio de Protección Civil del Real Sitio de San Ilefonso. Si quieres participar, no lo dudes y apúntate. Puedes hacerlo poniéndote en contacto con el personal de la Casa del Águila Imperial y a través de la página web www.patrimonionatural.org